¿Qué ha cambiado el mercado? Que han bajado bastante y pienso que eso va a ser motivo de muchas consultas. Nosotros directos de fábrica estamos hasta dando 10 meses y si no con unos buenos descuentos por pago de contado. Y con los bancos de financiación en pesos del 16 al 35% depende de cada banco.